Después de casi un mes sin competición, el Coliseum va a volver a coger un partido del San Pablo Burgosera. Ante el Montaquit Fuenlabrada, un rival muy necesitado, con muchas urgencias y con muchísimos problemas de lesiones. El equipo azulón llega pletórico después de su triunfo ante el Dinamo de Sassari, pero no se fía de un equipo madrileño que llega con una necesidad urgente porque está en las últimas posiciones de la tabla con tan solo cinco victorias. Todos los detalles de este partido aquí, en nuestro Liga Endesa ACB 360. San Pablo ya cambia el chip. Después de seis días fuera de casa, el equipo se mide al Montaquit Fuenlabrada en Liga. Joan Peñarro ya espera que el envite europeo ante Sassari del martes próximo no descentre a sus jugadores. Espero que no, espero que no, espero que lo único que nos importe es el partido de Fuenlabrada, ante un rival muy necesitado, un rival que se juega mucho en el partido de mañana aquí y nos lo van a demostrar desde el primer segundo. Para el técnico catalán, ganar el partido es clave para seguir enganchados a la parte alta de la clasificación. Nosotros estamos en una situación con esas once victorias, las cuales si queremos seguir estando en esas posiciones que nos permitan mirar hacia arriba, pues es una victoria que hay que conseguir. El Fuenlabrada llega con una necesidad imperiosa de ganar. Solo tiene cinco victorias y está a dos triunfos de la permanencia, lo que les obliga a sacar adelante el encuentro. A pesar de su situación, son un rival peligroso por la calidad de la plantilla. Un rival que está jugando un muy buen baloncesto en las últimas jornadas, capaz de ganar bien, aunque al final se le complicó un poco en campo de juventud. Entiéndase bien lo que voy a decir, medio regalando el partido del otro día contra Vasconia, porque a falta de tres minutos iban trece arriba y encajan un parcial de 1-14 en los tres últimos minutos. Yendo ganando el partido anterior contra Gran Canaria, es un rival que está jugando bien, que está ganando partidos. El balón al aire este sábado a las ocho y media. El triunfo en Sassari permitió a los jugadores de San Pablo restañar la herida de la dura derrota en Valencia. El hecho de saber aguantar el empuje de los italianos en la segunda mitad fue un factor determinante. Cuando se acercaron, en Demencios tiene mucho mérito, pero yo creo que fue un error en nuestro, y en cuanto supimos volver a la senda de lo que estábamos haciendo bien en la primera parte, pues pudimos coger esa ventaja para poder llegar al último minuto con opciones o un poquito por delante, que fue lo que nos dio la victoria. Ahora la Liga reclama su protagonismo. Llega el Montaquit Fuenlabrada, penúltimo clasificado. Tiene mucho talento individual, pero la irregularidad y unos tremendos problemas de lesiones han lastrado a los del sur de Madrid. Tiene mucho talento y depende mucho a lo mejor del acierto, pero sí es cierto que no han llegado a tener tres semanas como a quien dice el mismo equipo, al completo, o sea, cuando no se ha lesionado Hurtasun, se ha lesionado Rander, cuando no se ha lesionado Ejenga, que estuvo unos días fuera, o sea, nunca han tenido el equipo completo y yo creo que nunca han podido entrenar bien todos al 100%, entonces eso se nota en un equipo, sobre todo a este nivel, y bueno, por eso al final tampoco han estado con toda la irregularidad en la Liga y por eso están allí. El envite, como siempre, es especial para el capitán azulón, Javi Vega. Aunque ya se considera medio burgalés, le duele ver al conjunto de su ciudad natal metido en el pozo. Al final estoy en la misma Liga, evidentemente, yo tengo que mirar mis intereses, yo casi como digo ya soy un burgalés, pero sí es cierto que, bueno, a mí no me gusta nada que el equipo esté ahí y preferiría otros equipos ahí, ¿no? Solo simplemente porque Fuenlabrada no estuviese ahí. Todos los jugadores, a excepción del lesionado de larga duración Goran Huskic, estarán disponibles para saltar a la cancha. La plaga de lesiones ha dejado al veterano Tomás Bellas como único timón del Montaquit Fuenlabrada. El madrileño es un seguro de vida que aporta buena dirección y defensa. Como solución de emergencia se podría reconvertir al puesto de uno al argentino Nicolás Ricciotti que dota de experiencia y liderazgo a los del sur de la Comunidad de Madrid. En el 2 el titular indiscutible es Carvel Anderson. El estadounidense llegó desde Francia para suplir a Paco Cruz y es un anotador compulsivo con una gran capacidad de lanzamiento exterior. El recambio natural es el catalán Marc García. El excanterano del Barça es otra metralleta desde el perímetro a la que le falta ser más regular para acabar de explotar pero es muy peligroso si entra en racha. En el 3 sobrevive en la plantilla Christian Ellenga. El congoleño es el único puntal clave que sigue del curso pasado. Pura potencia física es un hombre con capacidades innatas para las jugadas espectaculares aunque con un tiro de larga distancia muy mejorable. Llegado con la campaña arrancada desde el Limos francés, Anthony Brown completa esa posición. Tiene puntos en sus manos y suele prodigarse más en los lanzamientos desde más allá del arco que en los tiros de media distancia. En el ala pívota aparece en primer lugar Vyacheslav Bobrov. El ucraniano destacó en su debut en la liga con Delteco Gipuzkoa y su pelea bajo la zona es innegable aunque no le está saliendo todo igual que el año pasado. El otro cuarto del equipo es Pierre Antoine Gillette. El belga ha llegado desde Tenerife y aporta capacidad para abrir el juego con su certera mano desde el perímetro. Para el 5 los fuenlabreños contrataron al lituano Edgar Asmoquevichus. El báltico llegó desde Italia con cartel de gran reboteador y buen finalizador en acciones de pic and roll aunque no ha terminado de romper como se esperaba. El canterano e internacional español Osas Ejigi Atore es el hombre que cierra esa rotación interior. Aporta mucha intensidad y físico bajo tableros y está en continua progresión. Llega el momento de las acciones más espectaculares, el Top 7 Kia de la jornada 22. Top 7 Kia, jornada 22, volvemos fuerte del parón con ese pequeño demonio letón llamado Arthur Zagas. Primero hace derrapar a Marcelinho, rectifica y abre las aguas. ADN Peña. Si sí te dice que no, no insistas. Primero este zasca a Burjanadze. Y después se viene arriba Santana. Y claro, la deja sin guitarra. ¿Dónde vas? Van Yassi, protector del muro. En la 5, Corey Higgins, el ahijado de su majestad. Cuando arranca, ¿cómo lo frenas? Eulis Baez no se debió ver guapo y se negó a salir en la foto. Se agotaba el tercer cuarto en el Carpena. Fabián Cosser lograba lo impensable. Sí, pero más difícil todavía. ¡Choo! Darío Brizuela. Que son 15 metros para la mamba vasca. Top 3, repiten víctima y verdugo. Corey Higgins, ¿cómo se fabrica un 2x2 a golpe de martillo? ¡Para abajo sobre Baez! A la defensa la estaban peinando. Y o Higgins pedía la falta o presumía de afro. En nuestra sección de clásicos populares, Nemanja Dangovic. Este tío juega en otra liga. ¡Qué 2 más 1! Ben Singh, Jason Thompson, la pilarija. ¡Ayuda! Y la mejor jugada de este Top 7 Kia es para Usman Garuba. Con el tapón que valió un partido. ¡Zasca! ¡Vaya gorro! Que todavía es menor de edad. Y sobre Josh Adams. Motores Garuba. Con 7 años de garantía. ¡Hasta la próxima semana! Por fin, volvemos a casa. Hacía varias semanas que San Pablo no jugaba al calor de su público y lo hace en un momento espléndido, dando la campanada en Sassari para olvidar el tropiezo en Valencia. Toca medirse a Fuenlabrada a un rival herido, necesitado y mermado de efectivos, pero a su vez tremendamente peligroso. La entidad del oponente no importa. La marea azul y los jugadores de Peñarroya volverán a ser uno solo en el Coliseu. La marea azul y los jugadores de Peñarroya volverán a ser uno solo en Valencia.